El enviado especial de la ONU y Liga Árabe para Siria, El Akder Brahimi, anunció este martes que las conversaciones de paz entre las delegaciones de la oposición y el gobierno sirio fueron suspendidas hasta mañana miércoles. Quiero que no nos reuniéramos el día de hoy en horas de la tarde para que nos preparáramos para lo que espero sea una mejor sesión el día de mañana en tempranas horas. La oposición seguro les ha comentado a ustedes que ellos han planteado su visión en cómo se debe implementar el comunicado establecido el 30 de junio de 2012. El gobierno aún no lo ha hecho, pero hemos estado discutiendo un gran número de temas, aún no hemos alcanzado a tener ningún avance, pero seguimos trabajando en eso.